Que suban todos los Razers y también los Patrimotos Así dicen los loquitos que ya es sábado de coto Los remolques enganchados y en géneras traen de todo Puede ser rutita larga o tal vez sea la local El herradero muy fresco para no protegerse igual La vez pasada fue al gama, ahora pa' dónde será A la ruta calamara, ellos no pueden faltar Es un grupo distinguido, ya conocido hasta allá Siempre ellos no desmadren, saben que no se les da Con la actitud de los cientos, siempre van a disfrutar Nunca les falta la cariña, mucho menos que pistear Ya somos más de cuarenta y el que se quiera juntar ¡Somos hombres o payasos! ¡Ánimo loco! Vámonos para las zonas, tenemos que madrugar Santa Isabel está en corto pero se disfruta más Saben que pa' los loquitos Macalca no tiene igual Esto no es una carrera, esto es algo sin igual Siempre andamos topeteados por lo que las cuatris traen Ya tiro por meta compa, de dos a tres se nos caen Los loquitos son unidos, es un grupo de verdad Sin importar dónde vayas, nunca te darán pa' atrás Y en cada moto que escuches, un amigo ves llegar Por montañas y veredas, desiertos, charcos o arroyos Se ven pasar los loquitos, rugiendo en sus patrimonios Si unirán por Chihuahua son bienvenidos al Coto ¡Gracias! ¡Gracias! itemsab сумas Higuiente Higuiente Periós Err Mor après Verso Pol Tela Tela Are Mujer group Gracias.